El único caza furtivo super crucero del mundo, el J-20 de China. El J-20 de China es ahora el único caza furtivo super crucero del mundo en producción. ¿Qué otros podrían seguirle? Desde la década de 1980, cuando comenzaron a materializarse los primeros programas de cazas de quinta generación en Estados Unidos y la Unión Soviética, la capacidad de volar supersónicamente durante períodos prolongados sin utilizar los pos quemadores de los motores se consideró una capacidad definitoria de la nueva generación de aviones, una capacidad conocida como super crucero. Las ventajas del vuelo supersónico sostenido fueron demostradas por primera vez por el interceptor soviético MiG-31, el avión más rápido de su generación, que aunque utilizaba poscombustión podía volar a velocidades cercanas a Mach 2 mucho más tiempo que cualquier otro avión táctico. El pionero de las capacidades de super crucero fue el F-22 Raptor, que se incorporó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 2005, y que, aunque dependía de motores con un empuje similar al del MiG-31, tenía un rendimiento de vuelo mucho más impresionante debido al peso mucho menor del propio avión y a la consiguiente mayor relación empuje-peso. Los amplios problemas del F-22, en particular los relativos a sus extremas necesidades de mantenimiento y a su escasa disponibilidad, hicieron que se diera la orden de terminar la producción menos de cuatro años después de que el caza entrara en servicio, y que el avión comenzara a retirarse en 2023, ya que los aviones se almacenan tras haber completado solo una pequeña fracción de su vida útil. El final prematuro del programa F-22 dejó un hueco para que su homólogo chino, el J-20 Mighty Dragon, se convirtiera en el único caza furtivo de producción del mundo capaz de realizar super cruceros. Aunque inicialmente dependía de motores rusos provisionales, los J-20 producidos a partir de mediados de 2019 empezaron a utilizar motores W-S-10C autóctonos que le permitían volar supersónicamente durante periodos sostenidos sin poscombustión. Los únicos otros cazas de quinta generación producidos desde el F-22, a saber, el F-35 estadounidense y el Su-57 ruso, carecen ambos de capacidad de super crucero. El F-35 se diseñó como una contrapartida más ligera y barata del F-22, pero su uso de un solo motor y su menor relación empuje-peso lo convierten en uno de los cazas más lentos del mundo, lo que significa que ni es cociente intelectual hubiera se acerca a la capacidad de super crucero. Por su parte, el Su-57, que se ha fabricado en cantidades muy reducidas, dejando solo 6 operativos en la fuerza aérea rusa, aún tiene que superar su motor provisional al 41 e integrar el nuevo motor Saturn 30 que le permitirá super crucero. Se espera que el rendimiento de vuelo del J-20 mejore significativamente cuando pase a su tercer motor para los aviones de producción en serie, el W-S-15, que se espera que sea el más potente jamás integrado en un cazabit motor y que le permita super crucero a velocidades mucho mayores. El motor aumentará la ya de por sí elevada maniobrabilidad del caza, le permitirá operar a mayores altitudes, aumentará significativamente su autonomía, reducirá el tiempo necesario entre revisiones y reducirá las necesidades de mantenimiento. El primer J-20 fue visto volando con el W-S-15 en enero de 2022 con fines de prueba. Después del J-20, se espera que otros diseños de cazas furtivos se beneficien también de la super crucero. El F-C-31, que se espera que sea el principal caza de la Armada China basado en portaaviones, así como uno de los principales cazas de exportación, también se espera que sea capaz de volar a velocidades de super crucero y representa un diseño de peso medio entre el J-20 y el F-35 en tamaño. También se espera que el Su-75 Checkmate, el caza ligero de quinta generación de Rusia, que se espera que realice su primer vuelo en torno a 2026, sea capaz de volar a velocidades super crucero. Por su parte, el Su-57, según algunos informes, será capaz de volar a velocidades de super crucero a Mach 2 cuando el Saturn 30 sea operativo alrededor de 2025. No se espera que el caza de quinta generación de Corea del Sur, el K-F-21, sea capaz de volar a velocidades de super crucero debido a su dependencia de los motores F-414 estadounidenses, que incluso entre los diseños de cuarta generación son modestos en cuanto a la cantidad de empuje que pueden recer para un avión de peso medio. Se espera que los cazas chinos y estadounidenses de sexta generación, que entrarán en servicio en torno a 2030, también sean capaces de volar a velocidades super crucero. Por lo tanto, el J-20 puede mantener su posición única como único caza furtivo super crucero en producción hasta aproximadamente 2025, cuando el nuevo motor del Su-57 entre en funcionamiento y el F-C-31 entre en servicio. Esta capacidad se generalizará en torno a 2030, cuando entren en servicio el Su-75 Checkmate y varios cazas de sexta generación. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.